Todo lo que necesitas para que tus mañanas sean diferentes, está al aire. Con Tairral y Pedro Yajure. Amigos, estamos de vuelta con ustedes. Siete de la mañana, 46 minutos, compartiendo con el profesor Alexander Torres, historiador, presidente del Centro Nacional de Historia. ¿Sabe que ahorita nosotros recordamos al presidente Hugo Chávez? Y yo recuerdo que él tenía una frase, siempre lo decía, y él decía, la lucha por la independencia continúa. ¿En qué etapa estamos ahorita? Bueno, fíjate, esa es una afirmación interesantísima. Porque han transcurrido, disculpe, han transcurrido 212 años todavía. Y continuamos. Y continuamos. Claro, cuando Chávez llega al poder, él asume la idea del ciclo bicentenario. Está muy claro, sobre todo después del 2006, en el marco de las expediciones Francisco de Miranda, que conmemoramos dos centurias de su llegada a la localidad de Coro, La Vela. O sea, Chávez comienza a hablar de que estamos en el ciclo bicentenario. Los historiadores decimos que entre 1806 y 1811 hubo una coyuntura interesantísima, ¿no?, que estamos comentando hoy, que tiene que ver exactamente con esto, con la crisis de 1808, con el 19 de abril, con el 5 de julio. Y posteriormente, fíjate que Chávez era reiterativo con 1821. Decía que 1821 era la gran fecha del otro ciclo, de otro momento del ciclo. Hasta 1830, que aquí se da la disolución gran colombiana, ¿verdad?, pero también se da la posibilidad de una república distinta a la Cuarta República, que arranca en 1830. Pero Chávez también hace una clara distinción. Y eso ha sido también objeto de discusión. A veces se habla de una primera y segunda independencia. Pero a veces también decimos que es la misma la lucha por la independencia que continúa, pero que ha tenido avances y retrocesos. Es decir, cuando uno hace esa mirada retrospectiva de la historia republicana de Venezuela, sobre todo arrancando en esos años, en 1806, uno se da cuenta que hemos avanzado y también hemos tenido bajones, ¿no? El proyecto bolivariano fue una gran avanzada. Pero muchas de las ideas de Bolívar fueron traicionadas después de 1830. Después, en plena Revolución Federal, Zamora, entre otros, alce esa bandera. Entonces, lo que yo quiero significar es que una cosa es la independencia política y otra cosa es la emancipación histórica. Y yo creo que Chávez aclaró esa duda. La emancipación es un proyecto que traspasa el umbral de lo político, que va más allá de la fórmula política, que tiene que ver inclusive con la cultura, con las subjetividades, con el renacer de un nuevo ciudadano, ¿no? Y eso es un proyecto que no... Inclusive que traspasa el umbral de una generación de 25 años. Chávez tenía esa visión de largo aliento. Ahora, profesor, disculpe, ¿cómo hacer para que el pueblo entienda de esa emancipación? Y también la independencia puedan ligarla porque da la impresión que con todas estas cosas que hemos vivido durante los últimos 22 años, que se ha revivido el patriotismo, el bolivarianismo, da a entender que ahora somos menos nacionalistas que antes. Porque antes, por ejemplo, había como un honor y un respeto a nuestros símbolos patrios. Hoy cualquier loco patea nuestra bandera, la voltea sin ningún tipo de estupor, sin ningún tipo de amor. ¿Qué ocurre con... Fíjate, una cosa es el culto inerte a los símbolos. Aquí durante mucho tiempo, la reverencia al signo, al símbolo, era una reverencia, yo diría que medio colonial, ¿no? Se magnificaba el signo, pero no se le daba el contenido que tenía. Yo creo que con la revolución bolivariana hubo una resemantización. Es decir, adquirimos el valor del símbolo. Y ahora quien patea el símbolo tiene conciencia de lo que el símbolo representa, que es la defensa de la nacionalidad, del orgullo patrio. Entonces, esto es muy importante decirlo. Nosotros nos reencontramos con la historia. Y en ese reencuentro los símbolos juegan un papel importante. Y el presidente Hugo Chávez hubo un papel importantísimo para reencontrarnos con la historia. Yo creo que ahora, pese a la crítica que hagamos, el pueblo venezolano tiene más conciencia de su historia. Tiene mayor sensibilidad sobre estos temas. Interés. Claro, porque Chávez puso el acento en la politización del venezolano. Y si nosotros, que hablamos del comunicador integral que era Chávez, más del 90% de su discurso era un discurso histórico. Chávez no podía explicar un proceso contemporáneo. Sin hablar de la historia. Sin hablar del pasado. Y puso a correr a Tirios y Troyano para repensar la historia. Rescató a la figura de Zamora. Rescató la participación popular en la historia. Resemantizó el símbolo bolivariano. Y por eso, prácticamente parte de la estrategia de la derecha es el hedonismo presentista. Es echar por tierra esa vinculación histórica afectiva que tú mencionabas. Qué tan guerreros fueron nuestros procesos de independencia como fueron nuestros indígenas. Como fueron los afrodescendientes que ahí se levantaron. Entonces, hay una confluencia de fuerza. Fuerza que todavía nos caracteriza y nos hace. Nosotros tenemos la sangre de Huaycaipuro, pero también la sangre del negro Miguel y también de Simón Bolívar. Estamos hablando de tres potencias. Estamos hablando de tres potestades y tres corrientes históricas fundamentales que todavía no ha sido develado. Como diría Enrique Bernardo Núñez, el secreto de la tierra no ha sido develado. Ahora, ¿qué se debe hacer para no desconectarnos de la historia y de eso que se logró, además, a lo largo de estos últimos años? Bueno, mira, ahorita acabamos haciendo un ejercicio en la Guaira sobre esto el 5 al 8 de abril. Un congreso, el decimos sexto congreso. Y ahí se dieron algunas tareas fundamentales. Pero además de esas tareas fundamentales, el 12 de octubre del año pasado, el presidente Nicolás Maduro conformó una comisión por la verdad histórica contra el colonialismo español y el saqueo. Pero ahorita hay discusiones que se están activando, interesantemente, sobre la enseñanza de la historia. Hay que repensar y poner en uso la propuesta que en su momento fue la colección Bicentenaria. Desde el Ministerio de la Cultura se están publicando libros donde la gran mayoría es historia. Ahorita se están haciendo muchas cosas. Obviamente, yo lo que creo es que hay que coordinar todos estos esfuerzos para sensibilizar al pueblo venezolano y concienciar, partiendo de la idea de que el pueblo también tiene en su haber imaginarios, representaciones, valores e ideas históricas fundamentales. Lo que hay que concatenar todas esas tentativas. ¿Crees que es importante retomar esos valores? Por ejemplo, el respeto a la bandera, el hecho de que, por ejemplo, una alcaldía sea bolivariana, pero que tenga la plaza Bolívar enfrente y que hace uso de la memoria de Bolívar, pero que no trata de conservar esos espacios que lleva el padre de la patria? Muy bien. ¿No se puede destacar? Sí, dices bien, para uno intronizar, para uno introyectar valores, tienes que hacer lo que se llama un ritual, un hábito, y ese hábito pasa por el reconocimiento y el respeto del símbolo. Además que es ley, estamos claros. Y hacerlo con el ejemplo. Y ahora que tú dices eso, yo no pierdo la oportunidad, se lo dije en su momento a la ministra de Educación, de que deberíamos reconsiderar las celebraciones de dos días de la bandera. La que se hace en agosto, cuando por primera vez toca tierra firme, ¿verdad? Y volver al 12 de marzo. El 12 de marzo se hizo la bandera en el buquín insignia, en el Leander, y ese era el Día de la Bandera. Cuando nosotros dejamos de celebrar el 12 de marzo el Día de la Bandera, ese ritual que tú mencionas también se ha perdido. Yo me acuerdo cuando niños, ustedes también, el himno a la bandera, pintábamos la bandera, marchábamos con la bandera, avisábamos la bandera. Yo digo que sin desconocer la otra fecha, podamos... Manejar las dos. Manejar las dos. Son dos fechas de historia. Exacto. Y eso ayuda y redunda en esa visión del rescate de los valores. Ahora, profesor, usted nos dijo, se asignaron tareas en este Congreso de Historia. ¿Cuáles son esas tareas? Quizás a corto o medio, pienso que tengan... Bueno, primero que el próximo año, el decimosexto Congreso, cuarto internacional, ya está decidido que va a ser consensuadamente en el Estado de Mérida, ¿no? Segundo, la idea también de repensar los programas y la formación docente en enseñanza de la historia. Hay el llamado de un Congreso Estudiantil de Historia, inclusive este año, haciendo énfasis de que la base fundamental para la defensa de esos valores, parte también de los más jóvenes. Los más jóvenes de nuestra patria, como diría Santiago Queda Yala, que son muchas veces los que están más influenciados y más bombardeados por estos símbolos de la desnacionalización. Y un elemento que a mí me parece importantísimo, nosotros estamos ahorita en un debate profundo de lo que llamamos la historia insurgente. ¿Por qué nosotros tenemos tanto miedo de modificar drásticamente nuestros pensados, nuestros programas de estudio, cuando otros países ya inclusive lo han hecho? Decía Rodríguez, conozcamos los persas, conozcamos los eixios, pero más importante es conocer a nuestros indígenas. Entonces nosotros seguimos con programas colonizados, estudiando otras culturas que son importantes tomarlas en cuenta, pero en detrimento obviando a la propia. Hasta antes del año 99 nos llegaban los programas educativos de Colombia. Sí, y en manos también de... De gente que manipulaba la industria. Entonces yo digo, yo soy optimista en ese sentido, yo creo que se ha avanzado mucho, yo creo que hay que repotenciar muchas de las cosas que se han hecho, y creo que eso se inscribe en las tres R, un poco como la idea del renacer, retomar lo que hay que retomar, evaluarlo y revolucionarlo, que venga que revolucionar, porque hemos aguantado bastante, hemos resistido bastante. Yo creo que hay que retomar los espíritus de independencia para de una vez hacer lo que consagra la constitución, pues, ser independiente en su lugar. ¿Qué hora es, señor? No, yo le pregunto. Es temprano, el desayuno después. Sí, sí. 7, 56 minutos, ya tenemos que despedir. Pero yo no me voy a despedir sin que usted nos dé un... ¿Qué hace un historiador para ejercitar la memoria? Además, un dato valioso para todos. Bueno, yo digo, en 1825, el Bolívar manda a un director de una escuela, se llama Recomendaciones para la Educación de mi sobrino Fernando, y él decía, la memoria hay que ejercitarla siempre, pero nunca cansarla, nunca agotarla. Yo creo que una de las cosas mejores para ejercitar la memoria es escuchar música, porque tú cantas y te apoderas el contenido de la canción y las recitas y las dices de nuevo. Pero creo que hay un cierto... ¿Y qué escucha usted? Ah, no, sobre todo bolero y salsa. ¿Cuál? ¿Un bolerito ahí que le gusta? A ver, ¿cuál será? Tú me acostumbraste... De Fran Domínguez. Ah, ya me lo he dado. Ah, ya te llegó, te llegó, te llegó, te llegó, te llegó, te llegó. Le llegó, le llegó. Ah, no sé. También se le llama mundo raro a esa canción. Pero en todo caso, yo creo que una de las maneras de ejercitar la memoria es leyendo. La lectura creo que... Y parafraseando lo que tú lees, porque uno tiene que tener un interlocutor cuando lee, ¿no? Que entendí yo, que entendiste tú, y ahí se va haciendo. Es como una... Y se ubica en el espacio y el tiempo. Uno es un ocioso de la memoria, ¿sabes? Un ocioso. Ponerle imágenes a lo que lees. Muy bien. Eso ayuda muchísimo. Muchísimo. Lair le pone video. Claro, yo le pongo imágenes a lo que leo. Yo creo que eso aplica para todo. Miren, 7 de la mañana, 57 minutos. Nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos. Siempre a vos. El profesor Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Historia. Así que nos...